Continuamos, luego del tractor, entonces Tratando de, otra vez, hacer un pequeño resumen, y al final de todo, es muy bueno al final Reservar, y depende siempre del tiempo, pero reservar 15 o 20 minutos Media hora si hubiese tiempo, para preguntas y respuestas ¿Por qué? Bueno, porque a todos nos pasa que uno termina, hace una presencia y dice Uy, pero, ¿y cómo harías, bla, bla, bla? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Entonces esos 15 minutos, muchas veces, brindan información muy importante para la gente que estuvo ahí, que le interesa el tema Bien, prueba de ello es que, en muchas de estas charlas Al final, empiezan a aparecer un montón de preguntas Y al final la gente te empieza a pedir los datos Y dicen, bueno, dejame un email, dejame tu teléfono, dejame una página Porque me diste ganas de hacer algo, quiero hacer esto Y todo eso, al final, quiere decir que la gente Lograste motivarle a las neuronas Lograste darle una, sí, una curiosidad por algo Lograste que se interese por algo distinto que quiera aprender Y que además quiera seguir avanzando No se quede con lo que vos le dijiste Fundamental Fundamental El darle el puntapié inicial Por decir así Ahora que voy a pasar las bicis, ¿no? El darle los primeros empujones Para que la gente empiece a pedalear en la bici Y después, bueno A ver, uno le puede explicar Todas las leyes de gravedad De masa, de movimiento Cinemática Pero hasta que uno empiece a pedalear Toda la teoría y todos los ejemplos de unas bicis deportivas No le sirve de nada Si uno le dio la motivación Y lo empujó para que salga a pedalear con una bici Y ya está Ese es el objetivo cumplido Después, cada uno va a tener la bici que quiera Va a pedalear lo que quiera Va a llegar con la bici donde quiera Pero Qué linda esta parte, ¿no? En la atardecera, allá está Madrid El campo verde La Sierra Norte de Madrid Los aviones del aeropuerto de Marajas Maravilloso Decía que, bueno El darle esos empujones Para que la gente Los que quiera Después se compra la bici O ya tenía una bici guardada Y ya Y ahora, ¿sabes qué? Voy a empezar a pedalear Así Porque vi que se puede Ya sabes Bien En la presentación también tiene que haber Algo así como Sé cómo decirlo para que suene bien O no suene mal Pero La real utilidad De eso ¿Está bien? Hay muchas Muchas charlas Muchas presentaciones Muchos vendemotos Y vendebicis Aquí Bueno, de hecho Estuve en una presentación de Binance Que era realmente vomitiva Pero bueno No me refiero a la comida Que estaba Bueno Está bien Si no Estoy a la presentación ¿Dónde? Eran Estoy cansado de ver presentaciones Donde La presentación trata de cómo venderte una determinada bici Después si aprendes a pedalear Si la bici te sirve para lo que vos querés hacer Ni siquiera sabés Para qué sirve esa bici Es como que Te empiezan a hablar de las maravillas Muchas de ellas subjetivas Sobre un determinado bien Un determinado servicio De que vas a ser moderno Vas a ser vegano Es una tecnología ecosostenible Resiliente Transversal Bueno La verdad que hay una cantidad de palabras O de adjetivos Si queremos decir Enormes Y bueno Muchas de las charlas Son No sé cómo describirlas Son Vendedores De humo O son Motivadores De la que persona Haga algo con su tiempo Bien Pero de una manera No sé cómo describirla De una manera No buena O no eficiente Es decir Todos esos Hay miles de cursos De inversiones De trading De criptos De cómo llenarte dinero De cómo Salen después los presentadores De que Aquellos que dicen Que te vas a llenar de dinero Es todo mentira Pero mirá mi curso Que en mi curso Sí te voy a decir Cómo llenarte dinero Pero esperá Esto es Bueno En fin A lo que iba Es Este Que hay muchas presentaciones Donde hay un fin detrás El fin es venderte Una marca Venderte un modelo Venderte un producto Venderte el servicio Venderte Yo soy El experto en este tema Llámame a mí Yo te voy a resolver esto Inclusive de temas Que No sé cómo decirlo Espero que En tu vida Te van a servir para algo Esos vendedores De No sé cómo decirlo De los cursos de coaching Ojalá Pero ojalá El 10% El 10% De lo que se dan Un curso de coaching Le sirva a la gente Ojalá En general Yo creo que son No voy a decir todos Pero muchos de ellos Son cursos Para sacarle el dinero A gente Que tiene algún problema ¿Está bien? Con lo cual sería Como doblemente Feo Un poco ético No solo Yo me transformo En el experto En algo Este Esos cursos Son pagos Sino que además El beneficio Digamos Que da el curso Es ¿Cómo hacerte creer Con el hambre Con el hambre de África? Espera, espera, espera ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo transporta la comida? ¿Y mañana? ¿Cómo lleva la comida de vuelta? ¿Y cómo le pones agua Donde no hay? Bueno Atardecer, ¿eh? La sombra Decía entonces Yo no podría No podría hacer una cosa así No, no puedo No importa lo que pague No, no podría Porque me sentiría que No sé Que le estoy robando el dinero Que le estoy vendiendo la moto Si yo hablo de algo Por lo cual me pagaron Y me parece Que no No sé Como ir a hablarle de Linux A unas abuelitas En un curso pagado por el Estado, ¿no? En el ayuntamiento del pueblo No No, pobre abuelita No sé Dale otra cosa Esa Y es más La abuelita por ahí Escuchó Al hijo Al nieto Que hablaba de Linux Que hablaba de Lo que se puede hacer De la seguridad De que a una amiga Le hackearon la cuenta Que no Que usa Linux Pero Quizá Enfocaría eso Esa propuesta concreta La enfocaría En un curso Y dice Mire Esta va a ser una charla De cómo Protegerse en internet Cómo hacer las cosas Mejor en internet Pero lo de Curso Quick and Dirty Rápido De Linux En Una hora O en dos horas Para Abuelitas No Yo no lo podría dar No puedo No puedo Bueno Volviendo al tema De la presentación MeshTastic Primero El hilo conductor Empezar por La idea De que es Después Los componentes De hardware De software De firmware Después Cómo ponerlo a funcionar Eso es fundamental Fundamental Lo que fuese Cómo ponerlo a funcionar Después Bueno Los parámetros Para que esto funcione De varias maneras Y después Esos tips Que no están En cualquier lado Y que son realmente importantes Pero que por alguna razón No sé por qué La gente No los No los comentan En otros videos Luego Preguntas En esa secuencia Sea el tema que fuese No te pudo ir mal En el caso De este MeshTastic Yo no sé Cuántas horas Cuántas cientos de horas Invertí viendo videos Cuántas decenas de horas Invertimos con Pablo Flasheando Probando Configuración Bueno Cuántas horas Fabricando antenas Bien Haciendo antenas Mejoradas Porque la antena Básicamente Que trae Es una antena De demo Por traerte una antena Que no se te queme el equipo Pero Está lejos De que sea Una antena Bueno Mejor Como para algo De 100 o 200 metros Y Hay comunicaciones Con buenas antenas Con unas antenas caseras Como la que yo voy a mostrar Donde puedes llegar Perfectamente A 10 o 20 kilómetros Y hay comunicaciones Con mejores antenas De 100 kilómetros Entonces eso Y esto lo conecto Con esos cursos Vendemoto Si yo dijese Con esta tecnología Alcanzará 160 kilómetros De distancia Vea Que usted lo puede hacer Si yo lo presento De esa manera Me sentiría mal Porque Porque Aunque eso es posible Hay un montón De condicionantes Donde Es posible Pero es extremadamente Complejo Y hace falta Que entiendas Un montón de cosas Para hacer eso Entonces me sentiría Que le estoy vendiendo La moto En que va a poder hacer algo Que en el 95% De los casos No lo va a poder hacer Bien Entonces Que al final Por ahí Como muchas veces pasa Alguien te pregunta ¿Qué distancia lo hará? Entonces mira Con la antena que trae Y unos cientos de metros Un kilómetro Le pones una antena Que hiciste Con dos monedas Pero dos monedas Es decir 5 euros De conector Y unos alambres Que soldaste Y ya estás hablando De decenas de kilómetros Ahora le pones Una antena direccional De las que te fabriques O de las que compres O de las que compras Por 150 200 euros Además Utilizas por ahí La frecuencia De 868 Además Te buscas Dos sitios muy altos Además Que estén lejos Del ruido De las ciudades Lejos de un montón De temas Que podrían afectar La comunicación Y en ese caso Llegas a 165 kilómetros ¿Está bien? Esa sería Para mí La manera honesta De presentar eso Presentar el curso Diciendo Comuníquese A 165 kilómetros Con un chip Que vale 15 euros Y Es mentira Así ya es mentira ¿Está bien? Con ese chip De 15 euros No uno Sino que necesitas dos Con la antena Que viene Más de un kilómetro No vas a llegar Bueno Pero si compras esto Y si haces esto Y si Claro Pero si haces todo eso Todas las variables Cambiaron Bueno Que bueno Que bueno salir a caminar Ver el atardecer Y ahora Me voy a comer Unos mariscos Al pueblo Hoy hay Hoy Mañana pasado Feria de mariscos Esta subida Esta es la parte más dura La subida 10% O 6 7% De inclinación Y después Ya estuvo bajada Uff Acá es cuando el pie Está cansado Tengo que acelerar El paso Acá hay dos teorías Para esto Me viene bien Para hablar de otro tema Y distraer un poco La mente Hay dos teorías Esta es la teoría De Los que usamos moto Y Empieza a llover Acá hay Dos teorías Lo mismo que pasa ahora Uff Que velocidad ¿Dónde está Raúl? A ver Mira como viene ese pibe Bueno La primera teoría es Uff En moto Voy despacio Si tengo que parar Paro Le apuesto Que vaya a parar De llover Le apuesto A que Uff Uy Ya estoy llegando A la meseta Vamos Daniel Decía La teoría uno es Bajar la velocidad De la moto Parar Bajar o parar Apostarle a que esto Vaya a mejorar Y Este Tomar una postura De Prefiero Prefiero O mojarme Más tiempo O tardar Más en el viaje La segunda Postura Es opuesta Es decir Bueno Como esto va a llover Acelero Porque si acelero Voy a estar Menos minutos Bajo la lluvia ¿Está bien? Acá hace falta Algún físico Que Que pueda comentar O algún Ingeniero En dinámica De fluidos Donde pueda decirme No mira Daniel No eso no va a pasar Porque Blah En la teoría La segunda teoría es Yo aumento la velocidad Para que esté Menos tiempo Bajo la lluvia Quizá las gotas Por decir así Me van a caer En otro ángulo Me van a caer Más fuerte En el cuerpo Pero Estoy menos tiempo Bajo la lluvia Bien ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno Buena pregunta Ingeniero De De fluidos Dinámica Y son dos Dos maneras De enfrentar Esos problemas Una es una manera Un poco más conservadora Paro Espero La otra Es una manera Más arriesgada Porque estoy aumentando La velocidad Pero al mismo tiempo Estoy bajando El tiempo de lluvia Quizás Llegó antes Quizás Me mojé menos Quizás Aumente el riesgo De accidente Bueno Espero que esto Le sirva Ya se ve Ustedes no lo ven Pero yo sí Ya se ve La iglesia Se ve La última bajada Uff Entonces Esta parte Está mucho más seca Esto está arado Acá no se lo ve verde Esto está más bien Marrón Bastante marrón Tuvimos Tuvimos algunos días De humedad De algo de lluvia Un poco Pero En cuanto caen Dos gotas Muchas cosas Se ponen verdes Si esto es un desierto Falta agua Bueno Espero que El resumen De esta charla Sobre Cómo Preparar presentaciones Algunos temas Secundarios Primero No sientan vergüenza Nadie Nació aprendido Nadie Nació Sabiéndolo todo Hay que aprender Segundo Muchas cosas Cuando uno prepara La presentación Investiga Busca Empieza a encontrar Perlas Empieza a encontrar Cosas Mira esto Que bueno No lo sabía Y aparecen Gracias a Preparar esa presentación Aparece también Un concepto No sé cómo se denomina Tiene un nombre esto Donde Cuando vos le explicás Algo a otro Vos también Reforzás esos contenidos Y aprendes El otro Que te escucha Aprende Pero Al Al enseñar Uno también Aprende Esta es la zona De la playa Acá Cómo es que hay Toda esta arena Entonces También uno Tiene un beneficio Aprendiendo Una serie de cosas La motivación De la charla La gente Al final Cuando uno Se da cuenta Es para verdad Lo siento De charla Uno al final Se da cuenta Si la gente Valoró Esto Se siente Que Que sabe Más que antes Al terminar La charla Vos ves Las caras De la gente Ves Felicidad Ves Alegría Ves tipo Empujando Ves tipo Diciendo Me diste ganas De hacer esto Me diste Voy a comprar esto Lo voy a probar Pasa muchas veces Muchas veces Y no solo pasa En nuestro caso Porque bueno Presentamos algo En DD Y la gente Este Vaya a saber Por qué Con qué idea Compra algo Porque No sé Porque yo comenté Sobre un determinado Producto Digamos No porque yo comenté Sino porque se comentó En un programa En un canal De YouTube Etcétera Yo creo que uno Al final Ve en las caras De la gente Que disfrutaron Esa charla Que aprendieron Que Que están Un poco mejor Que saben Algo más que antes Que le da ganas De hacer algo distinto Y eso Es difícil De medir Uff Cuánto faltan 15 minutos más Vamos Daniel Vamos Que te esperan El reloj Por ahora No está gritando Así que No me estoy pasando Con las pulsaciones Alguien me había preguntado Por el reloj Que tenía El Fitbit De Amazon Si Lo uso Digamos El motivo del reloj Era El control De las pulsaciones Más allá De que da Otro tipo De mediciones De oxígeno En sangre De distancia Tiene un GPS Y se va Pero La razón Número una Era el control De palpitaciones Porque Cuando uno está Haciendo este tipo De esfuerzos Que no No es que sean Esto no es una maratón Ni yo estoy corriendo Pero Para alguien Que vive sentado Frente a monitores Si llego No llego Es importante Bien Acá no tengo seguro No tengo Un personal training De entrada No Acá yo tengo que pegar La vuelta Volver a casa Vivo Y no tengo que Sobre exigir Me duele En las rodillas Para Me duele el tobillo Me torcí algo Para Se me disparan Las pulsaciones Para Descansó un poco Y sigo El objetivo Es la meta Es una Una caminata En largo Esto no son 100-200 metros Llanos Uno a lo largo De la vida Haciendo el paralelo Uno cambió De los 200 metros O de los 1600 metros Con obstáculos Después pasó A los 800 A los 400 Después pasó A los 400 Sin obstáculos A los 200 Sin obstáculos En un momento Uno se pregunta ¿Por qué corría Tan rápido? Después Por ahí Uno pasa Por la etapa De A ver Y si yo voy Caminando Y voy saludando La gente Que me mira Y voy No sé Hablando Con los que me encuentro En el camino Donde el objetivo No es La meta Sino el camino Donde lo que es importante Es el mensaje No el sobre De la carta Al menos Así Lo veo yo Decía Guillermo Nimo Que bueno Guillermo Nimo No me dejen Solo No me dejen Solo Este es el momento Si llegaron hasta acá Y si llegaron Por accidente No porque Este es el momento De suscribirse Darle like Compartir el video Mandaron las donaciones Y toma Daniel Te dono esto Para que compres Un equipo nuevo De radio Y pruebes Tal cosa O ¿Por qué no te compras Un mejor micrófono Para grabar Y una Steady Cam Para que los videos Salgan mejor? Bueno Por ahora Es que me preocupo Más del contenido Que de la forma Si Pero sale todo movido El video El audio Se escucha más Si Espero que el contenido Haya valido la pena Bueno Estoy llegando Acá Para que vean El aterrizar Así No me afeite Baño y afeitarse Y ¿Qué más?